Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El acabar una relación sentimental la mayoría de las veces no es fácil, y menos cuando los involucrados en la ruptura son personas famosas, pues evidentemente esto significa enfrentarse al escrutinio mediático de, en algún momento, tener que dar explicaciones, algo que sin duda sabe muy bien Shakira. Desde que ella y su expareja Gerard Piqué anunciaron su separación en un comunicado conjunto emitido en junio, ambos han estado siendo acosados por fans y medios en busca de respuestas. No obstante, aunque hasta ahora ninguno había sucumbido a la presión, esta semana finalmente la cantante ha hablado por primera vez de la difícil situación que atraviesa. En entrevista para una reconocida publicación, la colombiana se refirió a muchos asuntos de su vida, que hoy son foco de atención, particularmente a cómo ha sido su ruptura con el padre de sus hijos, explicando el por qué se mantuvo callada al respecto. Durante casi cuatro meses, la artista dijo que como es obvio, lamentablemente todo lo que ha atravesado ha sido extremadamente complicado. Permanecí en silencio, y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de esto, especialmente porque todavía estoy pasando por ello, y porque nuestra separación no es como una separación normal, así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil, explicó la famosa, señalando que lo que está viviendo pareciera ser una pesadilla. A veces lo interpreto como un mal, mal sueño, del que espero despertar en algún momento, pero luego me doy cuenta de que no, que todo esto es real. Es probablemente la etapa más oscura de mi vida, aseguró la estrella. La intérprete de Waka Waka también afirmó que los paparazzis han estado acampando afuera de su casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esto desde que se conoció la noticia, por lo que ha estado tratando de proteger a sus hijos. Pero que aunque ella ha procurado ocultar la situación, los pequeños lamentablemente han estado expuestos a los informes maliciosos. Intento protegerlos porque esa es mi prioridad en la vida, pero luego en el colegio escuchan cosas de sus amigos, o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente eso les afecta, ¿sabes? Señaló. Continuando con el tema de sus retoños, aunque no indicó nada sobre cómo van las negociaciones en torno a la custodia, la estrella dijo que ambos niños son increíbles y que confía en que Piqué y ella descubran qué es lo mejor para su futuro y sus propios sueños. Pese a que mucho se ha hablado sobre el que una infidelidad de su expareja fue lo que acabó con su relación en el espacio, Shakira no hizo alusión al tema y culpó de su separación de Piqué a sus ambiciosas carreras. Aunque, eso sí, dejó en claro que a lo largo del tiempo en el que estuvieron juntos, ella fue quien hizo un mayor número de sacrificios para que las cosas funcionaran. La estrella dijo a la revista que después de que Milán y Sasha comenzaran la escuela, tuvo que decidir si mudarse a los Estados Unidos para continuar con su carrera musical o quedarse en Barcelona, para ahí hacerse cargo de sus hijos mientras apoyaba los sueños de Piqué. Y la respuesta, claro, es que optó por lo segundo. Uno de los dos tenía que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio, y yo lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar fútbol y ganar títulos. Ese fue un sacrificio de amor. La ganadora del Grammy confesó que se sentía bien con su elección, pues sus hijos pudieron tener una mamá presente, y ella pudo crear un vínculo increíble con ellos, el cual es inquebrantable. Pero, finalmente, también insinuó que esto pudo haber roto su relación a largo plazo. Después, Shakira también dio detalles de cómo fueron los días posteriores a la separación. En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba. Solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama acurrucada con mis hijos, pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora estoy tan agradecida por mi trabajo. Nos permite recomponernos y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito y nuestra misión? Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. Concluyó. La cantante de pies descalzos se negó a hablar de los otros factores detrás de la ruptura de Piqué, pero no solo por sus hijos, sino también por el futbolista. Pues dijo, independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él siempre será el padre de mis hijos. Señaló. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que la manera de comportarse de Shakira es la más correcta ante una separación? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. Gracias. Gracias.